Fernando Zárate Salgado, diputado del Partido Verde Ecologista en el Distrito Federal. El tema, la movilidad en la Ciudad de México, transporte sustentable. Señor diputado, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, para mí es un gusto estar contigo y con tu auditorio por la red. Te agradezco infinitamente. La movilidad en la Ciudad de México ha presentado diferentes mecánicas, aspectos en busca de mejorarla. ¿Cuáles son los avances que se tienen en la Asamblea Legislativa y hacia dónde vamos? Bueno, los avances son cero. Lamentablemente la Asamblea Legislativa hoy se encuentra en uno de los, yo considero, los más profundas crisis por la falta de liderazgo en la Asamblea, como el presidente de la Comisión de Gobierno, la propia, bueno, inmovilidad por parte de la Comisión de Gobierno, que se traduce en lo siguiente. No voy a hablar solamente políticamente, Eduardo, si me permites, lo voy a fundamentar, lo voy a justificar. Ha sido históricamente esta séptima legislatura, la legislatura con menor producción legislativa en la historia de las asambleas, estos son siete, son tres cada año, entonces hay que hacer la multiplicación muy sencilla. En 21 años hemos aprobado no más de 30 dictámenes de modificaciones a las leyes o leyes nuevas y especialmente los puntos más importantes que implica movilidad, contaminación, medio ambiente, desarrollo urbano, no se ha aplicado absolutamente vivienda, desarrollo metropolitano, no se ha aprobado casi ninguna modificación a las leyes, es decir, la política pública corre única y exclusivamente actualmente a partir del gobierno del Distrito Federal, el gobierno de la Ciudad de México, como se le denomina, y bueno, esto yo lo atribuyo a dos o tres temas. Uno, pues el gran pleito y el grave pleito que se encuentra entre Morena y el PRD, en donde los dos, el PRD, pues intenta todavía mantener algo de liderazgo, aunque en las elecciones pasadas, pues sancionó a la población muy fuerte ese partido por actos de corrupción y demás, y Morena no ha entendido ni ha logrado en realidad llevar el liderazgo a la asamblea tristemente. Entonces, pues los demás partidos, los coordinadores del PAN y del PRI Única exclusivamente hablan con Leónel Luna, no hablan con los diputados, no hablan con nadie más, entonces esto ha dado como resultado, pues evidentemente que solo se funjan por intereses económicos, por pocos intereses políticos, los intereses de la ciudad están en un segundo o tercer lugar, pues entre pleitos y intereses económicos, pues básicamente la asamblea está funcionando de la manera más incorrecta que pudiera ser, por supuesto que yo asumo la parte que me corresponde, pero sí me siento avergonzado que no se le pueda responder a la ciudadanía por algunos liderazgos políticos que existen que no deberían existir en el Distrito Federal, ya que atienden a puro negocio personal. Entonces, evidentemente lo de movilidad está absolutamente estancado, la ciudad está colapsada, las obras que existen no funcionan y hacia futuro no se prevé, el parque vehicular se amplió, los segundos pisos provocaron mayor interés en los vehículos, los programas hoy no circulan, tampoco están funcionando, no hay respuestas por parte del gobierno, se ampliaron los metrobús, que eso es algo que pudiera rescatarse por supuesto, y de manera mediocre para ser honesto, porque hay diversas ejes viales que se han utilizado como cabida para metrobús en donde no tienen ni origen ni naturaleza, ni se les puede dar ese trato. Y al final, pues lo que, algunas ocurrencias que planteaba el jefe de gobierno que era ahora comprar y adquirir y pedirle a la federación más de dos mil millones de pesos para la compra de autobuses con pilas. Entonces esos autobuses los querían comprar a los chinos, las pilas cuestan más caros que todo el autobús, solo garantiza el funcionamiento de cinco años o siete años, luego hay que comprar otros autobuses y otras pilas, no se crea industria en la Ciudad de México, no se fomenta la economía, estas empresas, por ejemplo, asociadas al metro también ya, quién sabe de dónde vienen, cuando el metro en la Ciudad de México se construyeron 11 líneas en alrededor de 35 años desde 1978 hasta hace algunos años, y solo en este gobierno se ha hecho la línea 12 y mal construida, pero todas las refacciones, etcétera, que se había creado toda una industria, pues básicamente se está tirando a la basura. Entonces yo te podría decir, yo te podría decir que estamos en una situación más que lamentable, en una situación política que da mucha tristeza como político y como ciudadano. Y bueno, pues como entrevistado, ser honesto, porque no vamos a poder tapar el sol con un dedo, ni hoy, ni mañana, ni en dos años, ni en tres años. Esto, pues crea la necesidad de un cambio profundo generacional en materia política y sobre todo para el planteamiento de distintas, y sobre todo para el planteamiento de distintas políticas públicas. Diputado, en este orden de ideas con lo que nos estás platicando, asumimos que el poder legislativo, en este caso la Asamblea Legislativa del Sito Federal, pues marca los parámetros que debe ejecutar el poder ejecutivo, en este caso que sería el jefe de gobierno. Veíamos en los tiempos de Jan González, Ramón Aguirre, hasta Camacho Solís, exregentes de la Ciudad de México, que habían planteamientos con ruta 100, se ampliaron las avenidas, se hicieron los ejes viales que hasta el tiempo actual se siguen manteniendo ya mermados. En los últimos 18 años, con Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, se privilegió primordialmente la construcción de los segundos pisos y se fueron bloqueando o tapando los ejes viales. Sin embargo, no se ve una política en el tema de la movilidad en cuanto al transporte público. ¿Hacia dónde irían ustedes y qué es lo que le pedirían que sí se haga al jefe de gobierno? Bueno, claro, oscuro en los últimos 18 años, yo creo que sí hay que reconocerle lo que le toca al PRD en materia de Metrobús, sobre todo Andrés Manuel López Obrador, el creador sobre todo en Insurgentes, que sí lo reordenó, que sí mejoró los problemas en las esquinas, los microbuses los retiró, creó algunas empresas para asociar a estos trabajadores que anteriormente elaboraban con micros, etcétera, se rebasaba y se peleaban el pasaje, se paraban a la mitad de las calles, todo el mundo podía dar vuelta hacia la izquierda. Entonces, pues esa parte yo creo que sí se la reconocemos los ciudadanos, tanto Andrés Manuel López Obrador como Marcelo y ahora al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. No creo que sea desde mi punto de vista correcto que yo asumo una posición estridente, sino objetiva para ver cómo podemos mejorar. También se crearon los segundos pisos, que sí crearon también cuellos de botella en las salidas y en las entradas de los ejes viales. No se amplía ni en equipamiento lo que es más importante en materia de transporte público, que es el metro, las obras invisibles, o que básicamente no lo pueden utilizar como materia electorera, no lo han invertido y prefieren la solución y han preferido las soluciones muy básicas y muy sencillas. Ya el político intelectual, inteligente, planeador, estratega, se ha cambiado por un político pues de entrega de lonches, despensas, sillas de ruedas y horas tacunas para bebés, que en realidad aunque las ideas no son malas, pues la política y la ciudad sí los está sufriendo, el desarrollo urbano, el crecimiento de los edificios, por ejemplo, por todos lados, el crecimiento de los edificios por todos lados, el desarrollo urbano desmedido, el apetito voraz de los constructores, ha sido también esos claroscuros de este PRD hoy en zonas históricas, en zonas históricas, están construyendo edificios de 20 pisos de altura, en donde solo se permiten dos o tres, taxis piratas por doquier, que son alimento de su propia fuente económica y política, comerciantes ambulantes que sin criminalizar, por supuesto que requieren un empleo adecuado, en realidad lo están utilizando como carne de cañón para cobrar pisos, 200 pesos a 400 pesos en ejes viales por metro cuadrado, por eso nos vemos empacados, entonces estos claros oscuros, pues que determinan, que en realidad Eduardo, y aquí hay que ser muy claro, en realidad el político de hoy en el PRD en la ciudad, pues es un político poco inteligente y talentoso, que no ha podido establecer una política pública y todo lo ha intentado resolver a través de algunas ideas de SEMI, de izquierda en el mundo, que en realidad yo creo que atenderían más a temas de derecha, entonces pues el político ya lo sustituimos por el comerciante, por el mercadero, por el administrador y esto es lo que está sufriendo la ciudad, no solo en materia de ejes viales que Carlos Juan González nos desarrolló, que desde el presidente alemán se venía haciendo, no solo en materia de metro, no solo en materia de transporte público y en conexiones, no se conecta el transporte público en realidad en la ciudad, entonces los ciudadanos lo que tienen que hacer es recorrer largos tramos para bajarse de la micro, del camión, del RTP y caminar a sus casas o agarrar el siguiente conexión hacia el metro e incluso al final en muchas colonias que son de barrancas, que son con una orografía muy compleja, tienen que acabar caminando pues unos quinientos, setecientos o kilómetros subidas y bajadas, ¿no? Nosotros a veces, yo soy representante popular electo en Álvaro Obregón en la zona de barrancas y a veces un poco de broma pero es más bien un tema de ironía, les digo pues es que piernas tienen las mujeres porque tienen que subir y bajar las barrancas pero eso en realidad intentamos tener una visión positiva sobre la vida pero es una ausencia muy grande de política pública de los actuales gobernantes y eso es muy lamentable. Fernando Zárate Salgado, diputado del Partido Verde Ecologista, está platicando con nosotros con respecto a la movilidad en el Distrito Federal. Hemos visto que se habla mucho de que están comprando camiones de estos ecológicos y transporte público para la Ciudad de México engrosando este sistema que maneja el gobierno del Distrito Federal y se me antoja como Ruta 100 en su tiempo, ¿no? Que están creando un pulpo y no sé si después puedan controlarlo. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal están planeando o tienen pensado presentar políticas públicas que incentiven a la generación de transporte público en el Distrito Federal por parte de privados. A ver, nosotros no estamos cerrados a la inversión privada, entendemos el mercado, el libre mercado, entendemos la oferta y la demanda y entendemos la satisfacción de servicios públicos. No me da miedo hablar de eso ni me da miedo de utilizar el lenguaje tan claro. Lo que nosotros estamos es por una política coherente, integral y completa. Existía una idea para comprar autobuses a China. Es una pila otra vez de batería, que es lo que hemos escuchado a partir de ideas del jefe de gobierno. Nosotros no creemos eso. Mira, hay varios ejes viales aquí en la ciudad del jefe uno, Lázaro Cárdenas, el jefe dos, tres, oriente, el jefe diez sur, etcétera. Todos los ejes que nosotros conocemos, o casi todos, desde el momento de la gran construcción de ellos, a finales de los años setentas y principios de los años ochentas, se introdujo un tipo de transporte en el Distrito Federal que se le llamó trolebus. Por cierto, hoy quienes siguen manejando ese transporte público u operando, es el sindicato de tranviarios y transporte eléctrico en el Distrito Federal, y ese transporte, por cierto, el sindicato más antiguo de la República Mexicana, se le ha venido limitando, se le ha venido recortando, incluso han pedido que desaparezca. Sin embargo, hoy existe tecnología para los trolebuses en donde nosotros como ciudadanos, esperíamos muy beneficiados por el tema de la contaminación o no contaminación, por ser eléctrico, más no requerir pila, pero además ya existen camiones, trolebuses, en los que no necesariamente tienen que ir todo el tiempo conectados a estos rieles de energía eléctrica que van por los cielos, sino que en diversos momentos para rebasar, incluso pueden dejar de estar conectados sobre estos rieles y seguir conduciendo unos, una buena cantidad de kilómetros hasta ocho o diez kilómetros sin esta conexión. Pero ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de esto? Perdón la interrupción, Eduardo. Que todos estos ejes viales desde la construcción de la 1680, repito, están equipados ya para en infraestructura, con postes, con tendido, y con infraestructura para poder soportar trolebuses en todos los ejes. Entonces, a mí me parece absolutamente absurdo que hoy se quiera meter o introducir, licitar, o como se le quiera llamar, otro tipo de transporte público que no está preparado para resolverlo, porque ahora tendremos que introducir nueva infraestructura, tanto en calles como en el cielo, para soportarnos. Y si se esté desperdiciando la oportunidad en diversos ejes para recibir trolebuses, que hasta empresas mexicanas, y aquí, sin así intento hacer propaganda, es solo un ejemplo, porque hay muchas de ellas, una empresa mexicana como DINAR, ya está preparada para construir, elaborar y poner en funcionamiento trolebuses que nos servirían mucho, utilizando la energía eléctrica, no contaminando, sí y solo sí, y esto es muy importante porque es una condicionante esencial, la fuente de generación de esta energía, es decir, de donde está la energía, también es energía ecológica, y no estamos produciendo más gasto de, bueno, ya no se usa carbón, pero sí se usa gasolina, se usan plantas eléctricas, etcétera, que está quemando a su vez combustible y que lo genera en el ambiente. Entonces, ¿por qué lo digo completa? Porque desde la generación de energía hasta el uso por parte del ciudadano, tenemos que generar toda una industria, que sea todo un círculo positivo, con externalidades positivas, que sea económico para el ciudadano, que genere industria y trabajo para el ciudadano, que sea amable para el medio ambiente y sobre todo que sea talentoso, en donde sea muy complicado meter metro por el costo, por lo laborioso, por evidentemente los recursos económicos, y sí ir mezclando tipos de tecnologías como gas natural en algunos casos, en otros casos telebus, en otros casos metro, pero esto pareciera muy fácil, a simple vista tienen técnicos, tienen analistas, tienen asesores, tienen 180 mil millones de pesos al año en el gobierno institucional, ya no veo una sola idea, una sola idea, que pueda atender este problema cuando menos detonar la manera de resolverlo. Entonces, pues a mí sí me parece eso, que es una falta de talento político. Falta meterle un poquito de creatividad, dirían algunos. Diputado Fernando Zárate, con lo que me estás diciendo entonces, en México sí hay empresas privadas que podrían darnos la tecnología y los vehículos que se requieren para poder paliar esta situación de la contaminación en la gran Ciudad de México. Por supuesto, también hay mano de obra y también hay experiencia y también hay voluntad por parte de los sindicatos y por parte de las empresas privadas. Lo único que falta es voluntad por parte de los políticos para resolver varios problemas. Aquí, la Asamblea Legislativa del Sito Federal, por parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, ¿estarían impulsando la participación de estas empresas mexicanas para que pudieran ayudar o coadyugar a la solución del problema que se está presentando en materia de medio ambiente? Sí, la voluntad del Partido Verde ya lo hemos propuesto, incluso por distintos puntos de acuerdo de distintas iniciativas. Por supuesto que estamos abiertos a la inversión y estamos abiertos a que la iniciativa privada participe, siempre y cuando el Estado no pierda la rectoría en materia de desarrollo urbano, en materia de transporte, en control de estas propias empresas para que no nos den ganas en gradia de trabar y llevarse los recursos, y sí con algunas condiciones, como el establecimiento de alguna política proteccionista. No lo veo en materia rígida y estricta, como no está siendo tan fuerte Brasil, pero sí de una u otra manera que se cuide el trabajo de los mexicanos y que se provoque cada vez más empleo en beneficio de nuestro país y en beneficio de la economía. Pero no estamos cerrados, por supuesto que no. Maestro Fernando Zárate, después de este foro de transporte alternativo, eficiente y amigable que tuvieron, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegaron? Nosotros llevamos a cabo dos foros ya. Uno, el coordinador del grupo parlamentario, Javier López Obrador, yo, Fernando Salta, en calidad de presidente de la Comisión de Ferro y Metropolitano, fue organizado en conjunto con el sindicato de tranviarios y con distintas organizaciones, incluso organizaciones internacionales, que pudimos invitar a personajes desde Brasil, el vicepresidente de la Organización Internacional del Transporte, y lo que promovíamos es soluciones a los problemas que tenemos actualmente. Y esto implica una combinación de factores, fundamentalmente el metrobús, perdón, el trolebus, el transporte eléctrico, el transporte hecho en México, fomentando la industria para que pudiéramos resolver estos problemas. Yo tengo una gran relación, no es tampoco las cosas como las piensan en otras partes del país, que todos los sindicatos son nocivos. Hay sindicatos que ayudan mucho, que trabajan y que son pro-México totalmente, el caso que a mí me corresponde, y sí lo tengo que dejar muy claro, por lo que a mí me ha tocado con él, es Benito Baena, el sindicato de transportistas eléctricos y tranviarios, se ha propuesto una meta para que se desarrolle la Ciudad de México, la estamos intentando cumplir, pero sobre todo empezamos a ver algo de sensibilidad al gobierno del Instituto Federal, ojalá siga con esto y no se cierren a una disputa político-electoral que no le sirve a la Ciudad. Proponemos transporte limpio, transporte eficiente, transporte de calidad y sobre todo con mucha transparencia para que se cree una verdadera industria en México que hoy no existe y lo más lamentable sería que vayamos a comprar algo al exterior que podemos construir en México y que estamos dejando perder tanto el dinero como el trabajo y además, quién sabe qué tipo de producto nos vayan a entregar o servicios nos vayan a entregar, y eso vale la pena que lo disfrutamos entre los propios mexicanos y no en algún otro lado del país o del mundo. Señor diputado, ¿cuáles son los riesgos y las amenazas que ustedes visualizan de no tomar medidas ya inmediatas y, por supuesto, tomar la decisión de hacerlo adecuado? Bueno, es bien sencillo, Eduardo, y lo digo a través de la experiencia que es el mejor principio por lo cual yo lo puedo acreditar, pues inviabilidad de la ciudad, que se haga no sustentable, la insustentabilidad de la ciudad y, bueno, pues al final del día la destrucción y la expulsión de personas. ¿Qué significa esto? Ya desde hace tiempo la ciudad expulsa gente, ya no atrae gente. Ya incluso, por ejemplo, distritos electorales los va a perder la ciudad, teníamos 27 federales y yo creo que vamos a tener 25. Esto implica que la ciudad esté expulsando personas tanto por el precio como la falta de servicios, como la falta de resolución de la problemática de la ciudad, y lo que nosotros no quisiéramos ver es que la Ciudad de México sea apestada y sea insustentable, sea invivible, como ya está dirigiéndose, ¿no? Y eso es un problema que pareciera como el cambio climático, que pareciera que está muy lejos, pero que ya lo sentimos y que a la vuelta de la esquina no sólo lo vamos a sentir, lo vamos a sufrir y pues determinará ya ni siquiera nuestra vida, sino la de nuestros hijos, que tengan que buscarse otro lugar en donde vivir. Como bien dices, la calidad de vida se ha ido perdiendo en esta gran ciudad de México, seguridad, salud, transporte, movilidad. Cada vez vemos mucho más difícil la situación en cada uno de estos temas y sobre todo los costos que están obligando a que la mayoría de las personas empiecen a emigrar a otros estados de la República. Diputado Fernando Zárate Salgado, realmente este es un tema que tiene mucho que dar. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo, si me lo permites, para que podamos ahondar hablar sobre el tema y sobre los temas que traes en tu agenda. Yo soy el más feliz de platicar contigo tan abierto, tan inteligente y una discusión que tiene como objetivo producir algo de talento intelectual, pero sobre todo de tocar los temas con apertura. Cuenta conmigo cuando quieras, cuando sea necesario y sobre todo cuando la ciudad lo necesite, que para eso estamos. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, sobre todo la información que nos has dado y tus comentarios. Gracias y un saludo y buena tarde a todos. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, hay mucho que hacer. Hay que ponerse las pilas como ciudadano para lograr los cambios. Los cambios generalmente se inician con cada uno de nosotros. tuvimos al diputado Fernando Zárate Salgado en la línea y nos dice que esta gran ciudad de México ha ido perdiendo cada día más habitantes. Se han tenido que ir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una situación de una ciudad cara y con malos servicios. Ojalá esto pueda cambiar con políticas públicas adecuadas y eficientes. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil.